Bueno, vamos a hablar de esta entrevista de Santiago Abascal en Lo Mundo, que bueno, pues ya tienen que ir a todos los medios de comunicación, aunque sean los medios peperos como Lo Mundo. Y en esta entrevista, en este fragmento que vamos a ver, habla de Alvise, ¿vale? Le preguntan por Alvise Pérez y vamos a ver lo que dice de Alvise. Pues eso tendrá que explicarlo él cuando acude a los tribunales, ¿no? Pero lo que ocurre sobre todo es que hay 800.000 españoles que piensan que la corrupción es un problema muy serio en España, que piensan, bueno, 800.000 que han votado a ese partido, ¿no? Y otros muchos. 800.000 españoles que probablemente pensaban que ese era el último tren, la última esperanza y que hoy están muy preocupados y que hoy se sienten decepcionados y que hoy se sienten engañados. Y yo quiero decirles humildemente que... Hostia. Está... A ver, no pueden ocultar su felicidad. O sea, esto es así. No pueden ocultar que, en fin, que Alvise era un grano en el culo y, en fin, ha durado, pues, un pedo es lo que ha durado Alvise. O sea, ya está. Ya se acabó. Pero se ha acabado, ya lo he explicado muchas veces. Se ha acabado, el tema Alvise se ha acabado porque PP y PSOE han querido. O sea, yo lo he dicho muchas veces que en el partido de Alvise, Alvise en general ha sido impulsado por el PP y por el PSOE y yo creo que con su conocimiento y con su connivencia para hacer daño a Vox. O sea, estaba claro. ¿Qué pasa? Que ha salido rana la cosa. Ha salido rana la cosa porque no se esperaban que Alvise iba a hacer lo que ha hecho con el tema de CryptoSpain y toda esta historia. Y entonces, pues, al final he dicho, mira, que no nos ha salido bien el experimento. Ya está. Vamos a proceder a su demolición controlada y ya se acabó. Así que... Así que, bueno. Bueno, vamos a seguir, a ver qué dice. Aunque no les gusten algunas cosas de Vox, Vox va a seguir luchando contra la corrupción política y contra la corrupción económica en España. Yo no pienso nunca que los votos sean nuestros. Los votos son de los españoles. Nosotros estuvimos en las últimas elecciones un 12,3% de apoyo. Votaron tres millones de españoles. Esos tres millones de españoles no son de Vox. Votaron a Vox en ese momento. Pero yo no abordo nunca la política desde la perspectiva de la patrimonialización del voto. Esto nos quitan votos. Eso es que lo he visto en otros y me resulta muy desagradable. Pues eso... Bueno, en eso tienes razón. O sea... Aquí el único que tiene el patrimonio del voto es el Partido Socialista. Que el que vota al PSOE se morirá votando al PSOE. Como las charos. ¿Vale? Que aquí en Vox pues se da ese fenómeno. Que la gente presta el voto a Vox. ¿Vale? Y si la decepciona, de hecho, mirad lo que pasa cada vez que sale alguna gilipollez en algún pueblo de no sé dónde, de un concejal perdido de Vox, ya sale el votante boomer diciendo, oh, Dios mío, lo que ha pasado en Villaconejos de en medio con el concejal de Vox de un pueblo de 3.000 habitantes. Dios mío, Dios mío, voy a dejar de votar a Vox. Voy a dejar de votar a Vox y me voy a ir al PP. Y me voy a ir al PP que no me han engañado nunca. Esa es la actitud de muchos de los votantes de Vox. ¿Sabes? Y yo, ya os lo digo muchas veces, a mí me tienen que decepcionar, Vox, para que yo deje de votarles, me tienen que decepcionar, pero vamos a ver, en temas, no estoy diciendo que yo vaya a votarles, hagan lo que hagan, pero evidentemente no voy a dejar de votarles porque un concejal de un pueblo de no sé dónde haya dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo. O porque en determinadas materias no coincida con ello. Por ejemplo, yo siempre lo digo, Vox es monárquico. Vox es un partido monárquico y católico. Yo no soy ni monárquico ni católico. Bueno, soy católico porque estoy inscrito como católico, porque estoy bautizado, pero no soy creyente. Vox es un paurín, es un partido que defiende la tauromaquia. Yo no defiendo la tauromaquia, ¿vale? Tampoco quiero prohibirla, pero no la defiendo, no me gusta. Entonces, claro, hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Vox, muchísimas, pero en lo esencial, en lo esencial, sí estoy de acuerdo con ellos. Y lo esencial es la economía, la defensa de unos impuestos bajos, la defensa de los autónomos, la defensa de la vida, de la familia tradicional, de la seguridad, de las fronteras seguras, del control de la inmigración... Joder, lo básico que regula una sociedad. Yo con eso estoy de acuerdo en Vox. Por tanto, mientras no me fallen en esos pilares que os acabo de decir, yo no voy a dejar de votarles. O sea, de verdad. Otra cosa es que de repente salgan diciendo, bueno, apoyamos el aborto, la ley de aborto, pues mira, entonces ya no, ¿sabes? O sea, es que hay cosas que... Mira, os voy a decir claramente, cosas que a mí me harían dejar de votar a Vox. Si empiezan a aceptar la violencia de género, la existencia de la violencia de género, eso sería para mí una barrera infranqueable. O sea, si de repente Vox le pasa como a Ciudadanos y que empezó criticando la ley contra la violencia de género y acabó defendiéndola, eso sería el primer motivo para yo dejar de votar a Vox. Creo que eso no va a pasar. De hecho estoy convencido que no va a pasar. Pero eso sería una razón por la que yo dejaría de votar a Vox. Dos, que adopten la bandera LGTBQ+. La LGTBQ+, ¿eh? Si algún día Vox sale como Trump, por ejemplo, que Trump cogió la bandera gay de toda la vida, la de los siete colores, y dijo, mira, hay gays que están con nosotros. Y esta bandera les representó en su momento antes de que se publicizara. Yo siempre lo he dicho. Yo no tengo ningún problema con la bandera de los siete colores, la clásica de toda la vida. Ninguno. Mi problema está con esa nueva bandera que representa lo más pueril y lo más asqueroso de ese colectivo LGTBQ+. ¿Vale? Más cosas que me harían dejar de votar a Vox. El aborto. O sea, si de repente aceptan la ley de plazos de Zapatero. Sería otra de las razones para que dejar de votar a Vox. O si de repente empiezan a hablar de los impuestos, de la sanidad, la educación, la sanidad, la educación, los impuestos. También. Yo estoy convencido de que no van a traicionar esos pilares que son básicos por los que votamos a Vox. Y que son cosas que el PP ya ha traicionado del todo. Y que se puede permitir traicionar porque tiene una base de una red clientelar inmensa que van a votar dos siglas, dos letras, haga lo que haga el partido. La base de Vox es una base puramente, ¿cómo deciros? No quiero decir ideológica, sino puramente, pues eso, que votan porque les gusta el partido, porque están de acuerdo con el partido. Por eso, cada vez que hay un fallito, un error, salen escopetados unos cuantos. Porque en Vox no hay nadie que dependa de pagas, no hay nadie que su puesto de trabajo como funcionario dependa del partido, no hay redes clientelares. Entonces, el que vota a Vox, vota a Vox porque lo siente, porque sabe que le representa. No porque sus habichuelas dependan del voto. Ese es el problema. Y esa es la razón por la que Vox tiene que andar siempre con pie de plomo a la hora de decir o hacer qué cosas. Porque enseguida le salen, por eso, los de siempre y ya está. O porque vota contra los demás partidos también. Así que, bueno, aquí Santiago Abascal da la bienvenida o la re bienvenida a los votantes de Albise, que se fueron a votar Albise, que no son todos los votantes de Albise, o sea, de los 800.000 que votaron Albise. ¡Qué banda cojones! Yo sé que muchos de mis seguidores votaron Albise, pero yo no sé en qué coño estabais pensando, en serio. De verdad, yo no entiendo cómo vos votasteis a un tío que te prometía hacer una cárcel afuera de Madrid para meter a gente con tatuajes. Yo de verdad que nunca lo entendí, pero bueno, a ver, que yo sé que muchos habéis reconocido un error, a pesar de que muchos estaban obnubilados y obcecados con Albise, 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 Albise. Menos mal que ya la cosa dura poco. Pero bueno, sí, sí, o sea, tiene una entrevista muy graciosa que dice que habría que meter en la cárcel rollo Bukele, ¿no? A gente que lleve tatuajes que se sospeche que están en bandas. O sea, ya que se sospeche que están en bandas ya a la cárcel esa que iba a construir a la afuera. Yo la verdad que es algo, a mí el fenómeno Albise es algo que a mí me sobrepasó, porque yo no lo entendí en ningún momento. Por muy desesperado que tú estés con la política, a menos que, repito, a menos que tú quieras votar Albise porque quieres verlo todo arder y quieres reventarlo todo por los aires, pues te digo, vale, yo entiendo que lo votes. Pero una persona de verdad que vota Albise pensando que este señor podría conseguir algo en la política, en fin. Pero bueno, Electomania subió un sondeo y vos has subido en las encuestas. Claro que has subido en las encuestas a Vox, claro que has subido y va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo. Es que vamos a ver, aquí pasó una cosa que el bipartidismo no se quiere enterar, ¿vale? El otro día, Rajoy, mira, vamos a poner el vídeo de Rajoy. Rajoy dijo una cosa que la piensa también el PP, el PSOE, perdón. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por aquí, yo. Aquí, mira. Es verdad, UPyD, ¿alguien sabe dónde está UPyD? Tú sabes lo que es UPyD. Es verdad que en España, a pesar de que proliferan fuerzas políticas por doquier, no ha habido ninguna elección, salvo en algunas comunidades autónomas, pero me refiero municipales o generales, europeas, donde el primero y el segundo no fueran el Partido Popular, el Partido Socialista. En una ocasión ganó uno, en otra ganó otra. Es verdad también lo que ha dicho Felipe González, que aquí surgen partidos y de repente han desaparecido. ¿Dónde está, sin ánimo de molestar a nadie, pero UPyD? ¿Alguien sabe dónde está UPyD? Tú sabes lo que es UPyD. Vieron unos cuantos aquí, diputados. Bueno, después de UPyD vinieron Ciudadanos, ese ya te suena. ¿Dónde está Ciudadanos, sin ánimo, ya digo, y Podemos? Y pronto vendrán otros, pero no voy a entrar en detalles para no hacerme más... Mira, esta desgracia que tuvimos como presidente, que es una desgracia humana, este payaso de Rajoy, que sí era muy gracioso, pero era un payaso, que por su puta culpa de mierda tenemos lo que tenemos. El problema del PP y el PSOE es que se piensan que Vox es como Podemos o Ciudadanos, o UPyD. No se han enterado de nada, de nada. Vox no va a desaparecer. Vox es una reacción. Vox es un movimiento de reacción, no es una creación de los medios de comunicación de los partidos como lo fue Podemos, o como lo fue Ciudadanos, o como lo fue en este caso Albise. Vox es una reacción a un movimiento de hartazgo, tío. De hartazgo. Y no va a desaparecer. La única forma en que pudiera desaparecer Vox es que el PP, de repente, empezara a hacer todo igual que Vox. Por supuesto que se fuera a Feijóo. Empezara a hacer todo igual que Vox. A hacer, no a decir, que decir ya lo dice, pero es mentira todo. A hacer, quiero decir. Y se radicalizaran. Como pasó, por ejemplo, con el Partido Republicano. Bueno, es la única forma. Pero eso no va a pasar. No va a pasar porque el PP es un partido que está inscrito a la Agenda 2030, es el perrito de Bond el Lion. Nunca va a pasar eso. ¿Vale? Nunca va a pasar. Entonces, podéis seguir soñando en que Vox va a desaparecer. No va a desaparecer Vox. Vox, de hecho, lo único que va a hacer es seguir creciendo. ¿Vale? Es seguir creciendo, pero bueno. Vosotros veréis, seguís soñando que soñar es gratis. Así que bueno. Pues eso. Hemos visto que como Abascal dice que en Vox son bienvenidos esos 800.000 votos que votaron a esta persona. Y bueno, pues ya cada uno que luego decida con su voto porque el voto en este país es libre. Ya sabéis, por desgracia.